Déjame platicarte un poco acerca del proceso. El proceso es bastante sencillo una vez que lo conoces. Es más, clientes nos han dicho, oye Luis, si lo supiera más gente, esto estaría lleno de gente teniendo casas de vacaciones o bienvenidos a vivir, porque realmente es bastante sencillo el trámite. O sea, es fácil el adquirir un financiamiento, aun y cuando no tengas crédito en los Estados Unidos, no tengas ingresos en los Estados Unidos, y esto se vuelve muy sencillo porque hemos logrado juntar diferentes alternativas de financiamiento, hemos encontrado los lugares que son buenos para vivir, que nosotros entendemos que las familias les va a gustar por el estilo de vida, así como el estilo también de escuelas y los restaurantes y todo como lo mencioné antes. Entonces, si nos llaman, nosotros los podemos llevar de la mano y empezar con el análisis de casas, enviándoles listas de diferentes opciones que hayan, para que vayan teniendo una idea general de lo que hay. Nosotros cubrimos como agencia todo Houston y prácticamente todas las casas, todo lo que está tanto nuevo como de reventa. Entonces, te damos un muy buen panorama de lo que hay disponible en el mercado, de las opciones en rangos de precios, de las opciones que puede haber en edificios, condominios, si tienes que vivir de manera temporal en un apartamento mientras construye tu casa, en fin, nos adaptamos en base a lo que la familia necesite. Entonces, en base a eso, tomamos la experiencia que tenemos como equipo y te damos la mejor opción o las mejores opciones o alternativas que hay dentro de la ciudad. Gracias por ver el video.